Hola que tal, saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso, con la firmeza que nos caracteriza para darles a conocer todo, absolutamente todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, a nivel nacional, a nivel de nuestra región y San Francisco de Macorís y para hoy las noticias serán las siguientes miren en el ámbito internacional miles marchan contra la absolución de acusados de feminicidio en Argentina ampliaremos más adelante, no se lo pierda explosión deja varios muertos y decenas de heridos en una fábrica de plástico en Santo Domingo ayer adelantábamos impactantes imágenes, no se lo pierda el ministro administrativo dice que nadie le doble el pulso al gobierno dominicano ahí está, ampliaremos, no se lo pierda joven se suicida en Santiago y deja carta pidiendo perdón a su familia que no le pelee tanto, caramba, ahí está miren en el ámbito local regional para hoy denuncian obras inconclusas, mala coordinación, problemáticas en sentido general para los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal 2018 no se lo pierda, denuncian un vertedero en la calle Capotillo en el sector del Capacito aquí en San Francisco fiscal titular Duarte dice en plazo establecido será depositada la apelación del caso de Emily Peguero ratifican la prisión preventiva contra acusada de matar su pareja apuñalada en Pimentel o mejor dicho en Castillo mujer en San Francisco de Macorís desiste la querella contra acusado autor intelectual de haberle mandado a rociar ácido del diablo el tribunal le impone a este hombre una suma millonaria para ser puesto en libertad quieren haitiano a tiro y lo atracan hoy en el sector San Martín vamos a ver que le llevaron el movimiento patria y soberanía en esta ciudad rechaza el pacto mundial por la seguridad migratoria estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo una vez más buenas tardes a todos y a todas gracias por sintonizarnos a esta hora del mediodía por este canal 8 de teleoperadora del nordeste bendiciones para todos los nordestanos y buen provecho para cada uno de ustedes y como siempre les decimos si usted aún no ha comido o no almorzado les aseguro que en las próximas horas el pan llegará a su mesa pues Dios a nadie absolutamente a nadie le falta recordarles que agua delirium es calidad que supera es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos porque es esenta de bacterias y de sodio agua delirium es calidad que supera tienda la suerte somos parte de ti es la tienda por departamentos la de más tradición en el centro de la ciudad en esta ciudad de san francisco de macorís porque entienda la suerte lo tenemos todo absolutamente todo lo que usted necesita y para su hogar y en esta época del año en tienda la suerte tenemos todos los artículos los accesorios navideños para su hogar para su espacio favorito tienda la suerte somos parte de ti la casa de la estufa es venta y reparación de todo tipo de piezas y estufas para su estufas y lavadora la casa de la estufa fabricación de estufas industriales de alta calidad venta de equipos para su vehículo de gas estamos en la avenida libertad 140 con el 8 0 9 5 8 8 57 52 aquí en san francisco de macorís y en agua en la calle 27 de febrero esquina de alta gracia con el 8 0 9 5 8 4 42 17 la casa de la estufa que bien bien entrando en materia de noticias ya en el ámbito internacional miles marchan contra la asolución de acusados de feminicidio en argentina miles de mujeres marcharon ayer en argentina para repudiar la solución de dos hombres acusados de drogar violar y matar a las adolescentes de 16 años lucía pérez a la adolescente en en el 2016 en mar del plata las manifestantes exigen justicia ahí vemos las imágenes y vamos a escuchar algunas de las declaraciones en esa masiva manifestación adelante la terminaron de violar los jueces los jueces la violaron con la condena que dieron por eso volvemos a exigir justicia a decir que vamos a seguir enfrentando a esta justicia patriarcal no están perdidas son desaparecidas para ser prostitutas bueno así estuvo esa manifestación por allá en argentina recorriendo las principales calles de buenos aires todo esto en refugio y en rechazo verdad a la solución contra estas personas acusadas de cometer de cometer esos feminicidios en argentina miren ayer adelantábamos sobre el impactante terrorífico hecho acontecido en la fábrica de plástico en santo domingo la explosión el hecho una vez más retomamos las imágenes ocurrido ayer en villas agrícolas zona norte de la capital dominicana tras el escape de gas de en la fábrica de pop y plas vemos las imágenes que resultaron colgadas en el día de ayer captadas muchas por vídeos por cámaras perdón de de celulares el hecho ocurrió en villas agrícolas y hasta el momento el saldo es de cuatro muertos cuatro muertos y más de ochenta heridos que es el balance hasta el momento de la explosión que estremeció en el norte de la capital así que algunos empleados grabaron el momento antes de la explosión vamos a ver esta información señores sobre esa explosión adelante veamos las imágenes todas las imágenes y el gas de las imágenes y el gas de los almacén y la demanda no puede controlar eso porque no puede que no lo puede eso es en almacén aquí estamos están echando un gas en el tanque de aquí y estamos nublados de el gas que está están echando estamos nublados muy pero muy nublados en el almacén. Y allá arriba, las ventanas todas salieron volando, y la profesora estaba gritando. Y un caos fue, había tenido el pum metido ahí. Corriendo, todo el mundo corriendo. Había un par de niños que salieron de la escuela como medio que el mago, porque el poco se entendió y explotó todo. Desesperada, porque dije, Señor, y mira, 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 mi hogar como está destruido. Pero la vida, por lo menos, de mi hijo, mi nietecita de cuatro años, pudieron salvar. Miren, hay que decir que esa empleada de Poppy Plus que colgó el video en el momento en que ocurrió la explosión, o que ocurrieron algunas de las explosiones, y veíamos la humareda, producto de los gases, del humo, ella se grabó y colgó este video. Pues esa mujer es de la desaparecida. Ella se encuentra desaparecida, señores. Incluso anda otro video por ahí, que también fue colgado, donde ella dice, ¡ay, pero eso va a explotar! Y minutos después, se termina la grabación. Así repito, esa joven que laboraba, o labora en Poppy Plus, laboraba, podemos decirlo, porque hasta el momento, bueno, no quedó nada prácticamente en esta fábrica, en esa terrible explosión, que acabó también con otras viviendas, en las inmediaciones, increíble, impactante esto ocurrido en la capital dominicana. No aparece esta mujer, señores. Lamentable, muy lamentable. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué quedó dentro? No podía salir, el humo no le permitía salir a ella, y finalmente, hasta el momento, los reportes que tenemos, es que ella es una de las desaparecidas, porque hay muertos, hay heridos más de 80, y hay desaparecidos. Eso desaparecido, se dice que muchos de ellos, también podrían estar, debajo de los escombros. Mírenla ahí. Minutos antes, mirenlo ahí, luego de la explosión, de una de las explosiones, ella quedó dentro, atrapada, colgó el video, se grabó, pero se encuentra, repito, desaparecida. Ojalá y que esta mujer, haya podido salir, y se encuentre con vida, señores, porque es muy lamentable. Miren la casa, de el desabollador, la casa del desabollador, es el número uno, de toda la región, en venta de pinturas, todas originales, con todas las marcas, las de su preferencia, en acrílicas, en migló, satinadas, en aceite, más de 35 años, en la venta de pinturas, todas originales, centros de pinturas, la casa del desabollador, son tres, en la calle Bonó, número 68, ahí está nuestra principal, en la salida, Santo Domingo, en la entrada, a la urbanización, Los Bonillas, también, y nuestra nueva tienda, de la calle Salcedo, casi esquina Bonó, centros de pinturas, la casa del desabollador, somos los distribuidores, exclusivos, de la famada pintura, Grisline, formulada con el Super Clear, 888, que vino a revolucionar, el color de tu vehículo, centros de pinturas, la casa del desabollador, y el Come Llaves, en San Francisco de Macorís, es el y llaves, porque tenemos, venta y programación, de llaves inteligentes, para todo tipo de vehículos, es el Come Llave, visítenos, en la avenida Libertad, próximo al Liceo Borsigla Pepín, o llámenos, a los teléfonos, que aparecen en pantalla, recuerde que Eli, es el experto, en la colocación del GPS, en sacar las llaves, si se quedan dentro, de su vehículo, y hablarle del GPS, porque también, nos convertimos ya, en el experto, en asegurar su vehículo, de dos gomas, también, tanto a los motores, como a la pasola, le colocamos el GPS, Eli, el Come Llaves, la tecnología de punta, aquí en San Francisco de Macorís, el número uno, es Eli, el Come Llaves, miren señores, ministro administrativo, dice que nadie, le doble el puso, al gobierno, de República Dominicana, así se refiere, José Ramón Peralta, verdad, a raíz, del rechazo, del Estado Dominicano, de no querer firmar, el pacto por migración, atendiendo, según dice él, el llamado, de la población, de su pueblo, del pueblo dominicano, a quien, según el ministro, el gobierno ha escuchado, veamos. El gobierno toma su decisión, es responsable, y soberanamente, hace sus estudios, y escucha al pueblo, porque una de las cosas importantes, de un buen gobierno, es escuchar a su población, también, el gobierno, creó una comisión, pero también, escucha a su pueblo, eso no es malo, y qué de malo tiene eso, qué bueno, que es de un gobierno, que escucha, eso es bueno, esa es la democracia, esa es la democracia, esa es la democracia, y creo que el documento, que se, que elaboró el gobierno, es un documento, bien sustentado, un documento profundo, no un documento, alegre, sin conocer, ninguno, porque se habla, no sé, simplemente por motivación, un país tiene que tener, la responsabilidad, que es un país, en el sector, pero también, en el sol de migraria, ahí estaba, el ministro administrativo, de la presidencia, José Ramón Peralta, dice que el gobierno, rechazó firmar, ese documento, en apoyo, a lo que sería, verdad, ya el nuevo, paso, migratorio, nueva firma, de ese pacto, migratorio, mundial, dice que el gobierno, lo ha hecho, porque ha escuchado, al pueblo, al pueblo, dominicano, miren señores, una joven, se suicida, en Santiago, y deja carta, pidiendo a su familia, que no pelé tanto, a mi familia, por favor, no peléen tanto, y busquen de Dios, con esas palabras, en una carta, manuscrita, en una hoja de mascotas, se despidió, Kenia Sandoval, en un hecho ocurrido, en la comunidad, de Jagüey, en Santiago, la joven, de aproximadamente, 20 años de edad, al parecer, se sentía deprimida, por la situación, que atravesaba, con su pareja sentimental, perdón, por esta locura, pero solo quería dejar, de ser un estorbo, para los que me rodean, así que, ahí está, Kenia, quien decidió, quitarse la vida, Kenia Sandoval, y dejó, una carta manuscrita, ya, especificando, las razones, del por qué, lo hizo, caramba, que pena, miren señores, vamos a ver entonces, vámonos, a nuestro whatsapp, inmediatamente, para ver que nos dicen, por aquí, nuestros amigos televidentes, que nos, sintonizan también, que nos ven a través, del whatsapp, por aquí, nuestro amigo, Santiago de la Cruz Chago, de Banca Chago, nos envía este video, debajo, señor director, el primero, Banca Chago, ahí está, vamos a ver, miren esto, dice por aquí, Vladi, mira como está, el tanque de agueducto, de hermanas Mirabal, ay mi madre, escape total, días atrás, nosotros estuvimos, por allá, recibíamos, la denuncia, de la preocupación, por parte de los moradores, en esas inmediaciones, debido, al peligro, que esto representa, y al desperdicio, de agua también, así que, muchísimas gracias, a Santiago de la Cruz Chago, por enviarnos, el video, que muestra, el gran escape, de agua, en el tanque, por allá, que abastece, y que le proporciona, el líquido preciado, a la zona norte, y a gran parte, de San Francisco de Macorís, específicamente, al sector, hermanas Mirabal, y zonas aledañas, caramba, y Napa, ahí está, Elsa, desde las Guaranas, nos envía una foto, por aquí, de esta señora, más adelante, escucharemos, los audios, que nos envían, pero la señora, se encuentra de cumpleaños, al parecer, porque veo por ahí, que estaba degustando, de un rico bizcocho, felicidades para ella, Fréderi Paula, nos dice, saludo primo, excelente, tu programa, felicidades, y feliz navidad, hermano Fréderi, gracias, felicidades para toda la familia Paula, Wilton Gómez, desde Madeca, nos envía por aquí, una postal, tú fuiste una persona, muy especial, en mi 2018, y quisiera, que siga siendo, en mi 2019, pásalo a personas, que no quiera perder nunca, que lindo, al corte, al regreso, noticias, mucho más, en esta, su fuerza informativa, sobre todo, bendiciones, gracias por continuar, con nosotros, en su fuerza informativa, Agua de Lirium, calidad, que supera, es la número uno, la que consumo, y de consumo, de todos los nordestanos, calidad, que supera, es, Agua de Lirium, óptica, máxima visión, la óptica, número uno, hoy, y mañana, tenemos visita, de los expertos, ya están con nosotros, los cubanos, pase por óptica, máxima visión, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado, por venir, o llámenos, al teléfono, que aparece en pantalla, dígalo, que usted lo observó, sobre todo, que qué es lo que tienen, por allá, se van a encontrar, con una buena información, eh, porque eso tenemos, nosotros, que atendemos, nuestros clientes, con un trato, humanizado, increíble, hoy, y mañana, médicos, médicos expertos, cubanos, en óptica, máxima visión, si no fuera así, no se lo digo, por eso, es la número uno, lentes de marca, y de prestigio, al mejor precio, óptica, máxima visión, el consorcio, de bancas, número uno, es Banca Chago, sus jugadas, con confianza, de la Lotería Nacional, realícela, porque pagamos, a tiempo, la tripleta millonaria, y el super palé, no calentamos, el dinero suyo, se sacó, pase a buscarlo, inmediatamente, Banca Chago, en la Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, ahí está nuestra oficina central, y sucursales por todo, San Francisco de Macorís, y más allá, porque Banca Chago, es el consorcio, número uno, de toda, la provincia, que bien, miren, denuncian, obras inconclusas, falta de coordinación, problemáticas, para los juegos, deportivos nacionales, hermanas, Mirabal 2018, que pena sentimos, miren las obras, lo que le decíamos, en el día de ayer, miren esto, esa cancha, de baloncesto, es donde, a partir de mañana, creo, verdad, a partir de mañana, se va a jugar baloncesto, y miren, cómo está todavía, esa cancha, es que va a recibir, a los atletas, de todo el país, en esa disciplina, los que van a competir, en baloncesto, qué vergüenza, qué vergüenza, deben de sentir, las mariposas, de llevar, a los mejores atletas, de nuestro país, a su provincia, y con esto, ay, mi madre, aquí, en San Francisco de Macorís, serán utilizadas, infraestructura, infraestructura, y nosotros, les recibimos, con los brazos abiertos, porque somos un pueblo, con los brazos abiertos, pero qué vergüenza, da, qué pena, increíble, miren esto, señores, así anda por allá, los preparativos, para los Juegos Nacionales, Hermanas Mirabal, escuchemos, entonces, al comunicador, Elías Polanco, que nos dice, adelante, Realmente, para nosotros, es algo preocupante, lastimoso, avergonzante, que Tenares, como municipio, parte de la provincia, Hermanas Mirabal, el municipio, que más contribuye, al fisco, en lo que es, esta provincia, esté pasando, por este mal momento, que está pasando, fruto, de una irresponsabilidad, del ministro de deportes, Danilo Díaz, con relación, a los miembros, del comité, organizador de los Juegos Nacionales, Hermanas Mirabal, en representación, a Tenares. Nosotros, hicimos un compromiso, la sociedad civil, y los deportistas de Tenares, con el ministro de deportes, el cual, está plasmado, en estos documentos, que tenemos acá, donde, el ministerio de deportes, se compromete, con Tenares, en repararle, el polideportivo, bajo techo, William Gilbert, con una inversión, de 9 millones de pesos, se invirtieron, 2.9 millones, se redujeron, 6 millones de pesos, el techado, de esta cancha municipal, es la obra cumbre, de estos Juegos Deportivos, Nacionales, Hermanas Mirabal, para el municipio de Tenares, aquí, se iba a hacer una inversión, de 12 millones de pesos, 12 millones de pesos, pero que esta obra, iba a estar dentro, de lo que es, los Juegos Deportivos, Nacionales, Hermanas Mirabal, ustedes ven, que falta un día, para la inauguración, de los juegos, esta es la condición, de la cancha municipal, y nosotros sentimos, que es una burla, que le ha hecho, el ministro de deportes, a las instituciones sociales, y públicas, de este municipio, donde nosotros, aquí tenemos, el documento, que firmó, el ministro, junto con todas, estas instituciones, que hoy a ustedes, le estamos presentando, lamentablemente, pasaremos a la historia, como los peores, Juegos Deportivos, Nacionales, que se celebraron, en la República Dominicana, y nosotros, que hoy somos, los actores, jamás, mientras estemos, en este mundo, veremos, otros juegos, en esta provincia. Así mismo es, señores, muy lamentable, muy lamentable, como les decía, que, quizás, sean de los, peores juegos, del país, miren, todavía, una de las, de las canchas, que iba a ser techada, reducen, entonces, la cantidad, del presupuesto, que estaba determinado, nos gustaría saber, hacia dónde irá, ese presupuesto, entonces, hacia dónde irá, ese dinero, hay muchas cosas, miren, que no llegan, al oído del gobierno, dominicano, del daño, que le pueden hacer, al estado dominicano, con esto, al gobierno, del Danilo Medina, encabeza el Danilo Medina, por falta de coordinación, y por lucrarse muchos, que lamentable, como les decía, San Francisco de Macorís, será sede, también, de muchos de estos juegos, y nosotros, los recibimos, somos un pueblo solidario, que vengan a utilizar, nuestras infraestructuras, y que se queden, con el dinero, que hagan lo que, que ellos crean, que deben de hacer, con ese dinero, que le pertenecía, a la provincia, Hermanas Mirabal, que le pertenecía, a esos juegos nacionales, y principalmente, a Tenares, que ha sido olvidado, caramba, eso es una barbaridad, y un atropello, contra ese municipio, de Tenares, miren esto, y mañana, se inauguran esos juegos, ahí está la cancha, wow, increíble, miren señores, denuncian vertedero, en la calle Capotillo, del sector Capacito, aquí en San Francisco, de Macorís, vamos a ver esto, que está en la calle Capotillo, esquina 7, del sector Capacito, detrás, de la escuela, Padre Brea, increíble, escuchemos, bueno, estamos cansados, de decirle, a la brigada, que está por aquí, para que nos quiten, todo eso desperdicio, ya que hay una escuela, ya hay niños, y todo esto mosquito, todo esto parásito, se le meten para allá adentro, el ayuntamiento, hace los recogidos, de todo eso desperdicio, de la calzada, y lo tira ahí, ya estamos cansados, de decirle, limpiarlo con tenis, tiran las plantas, todas esas tierras, ahí, y en el callejón de la escuela, también está lleno de basura, y lleno de desperdicio, y ya estamos cansados, de decirle a la brigada, aquí, entonces cuando, vamos con el Capatá, el Capatá nos dice, que llama allá al ayuntamiento, que ha llamado, alante de mí, y allá lo que le dice, que hay que vaya a buscar el camión, y entonces, nada más limpiarlo con tenis, y nos tiran la basura, ahí no están haciendo nada, ¿qué calle es esta? Calle Capatillo, detrás del liceo, padre hebrea. Están descuidados, porque, hay lo que se va a hacer, un vertedero, porque ellos no pasan a recoger, y tienen mucho tiempo ahí. Dicen que ellos limpian, y entonces, la acumulan ahí, esperando que pase, el camión a recogerlo. No, que ellos vienen, uno le dice que no tiene cosas, y dicen, ah no, que el camión viene a buscarla, pero nunca viene, eso tiene más de cinco meses, se está acumulando ahí, o sea que es una escuela, ahí, al frente de todo, esto no es un vertedero, ¿eh? Competente del departamento de Ornato, y de limpieza del Cabildo Municipal, vamos a recoger, primero, esa gran cantidad de tierra, que está ahí en la pared, en la verga perimetral, de la escuela padre hebrea, sector Capacito, Capotillo, calle Capotillo, esquina siete, y también en el callejón, como se le dice el callejón, la calle que está entre el liceo, Manuel María Castillo, y la escuela padre hebrea, eso hay que limpiarlo, urgentemente señores, urgentemente, a nombre, de Don Andrés Bar, restaurante, el mejor ambiente, el más acogedor, de toda la región, Don Andrés Bar, hoy jueves, de TBT, con música buena, música clásica, bailable, esos merengue, de los ochentas, ay mi madre, merengue, los años dorados, del merengue, hoy a bailarlo, a disfrutar, para Don Andrés Bar, carretera San Francisco, de Macorís, Nago, en la comunidad, de llaves, kilómetros, siete y medio, frente a la estación, de gas, ahí está, el mejor ambiente, el más acogedor, de toda la región, Don Andrés Bar, la fiscal titular, de Duarte, dice, en el plazo establecido, ya van a depositar, la apelación, del caso, Emily Peguero, ayer se dio la lectura, ya, de la sentencia, íntegra, del caso, más de 200 páginas, pues en el día de hoy, le cuestionamos, a la fiscal titular, de Duarte, de cuándo será, la apelación, que se espera, contra la sentencia, específicamente, de Marlin Martínez, escuchemos, a Esmarly Rodríguez, adelante. El Ministerio Público, como se trata de un caso, que fue declarado complejo, pues tiene, el doble del tiempo, estipulado, para el depósito, ahora bien, no va a depender, por parte del Ministerio Público, con respecto al tiempo, del último día, contable, para el depósito, del recurso, sino que el Ministerio Público, en cualquier momento, puede realizar, el depósito, del mismo, luego de que hagamos, obviamente, el análisis, de lo que son los fundamentos, bajo los cuales, los jueces, han tomado la decisión, entonces, nosotros estaremos, reformulando, nuestra posición al respecto, y estaremos presentando, nuestra, consideración al respecto, para que sea evaluado, por un tribunal, de alzada. ¿No se establece, un plazo entonces? No, la norma prevé, un plazo establecido, a los fines, de que se pueda realizar, de hecho, en la modificación, de la ley, mediante, la 10-15, tal como lo establecimos, hay un plazo, si es, para los procesos comunes, era de 10 días, y con días hábiles, ahora tenemos un plazo extensivo, pero nosotros, estaremos, estableciéndole, a las partes, en su momento previsto, cuando tengamos, el recurso preparado, lo que es, la presentación del mismo. ¿Pretenden ustedes, que sea este año, o para el próximo, o antes de que concluya? No podemos darle, una fecha fija, hasta que no hagamos, la evaluación, nosotros haremos, la evaluación, si tenemos tiempo, en este año, lo depositaremos, si hemos realizado, todos los reparos del lugar, si no, lo estaremos realizando, dentro del plazo previsto, lo importante, es que por parte, del ministerio público, se presente, dentro del plazo, que establece la norma, para la realización, de los recursos. Así que, no nos podemos desesperar, en el plazo establecido, ya dice, es Marley Rodríguez, la fiscal titular, de Duarte, que será, depositada la apelación, específicamente, ante la sentencia, emitida, contra Marley Martínez. Miren, nos llega, una información lamentable, verdad, y nos unimos, al dolor, que embarga, a la familia Reynoso, por la muerte, de nuestro querido, Germán Reynoso, así que, a todos los comunitarios, y personas, que conocían, a don Germán Reynoso, acaba de fallecer, nos informan, sus restos, están siendo velados, en su comunidad, la comunidad de La Penda, por allá, en Huiza, ha fallecido, el señor Germán Reynoso, paz, a su alma, muy lamentable. Jacqueline Paulino, desde la urbanización, Jennifer, nos dice, Blady, por favor, felicítame, a este niño, Jordi, que estaba de fiesta, de cumpleaños, ayer, de parte de su madre, y su familia, gracias, que lindo, Dios lo bendiga, wow, muchas bendiciones para él, feliz navidad, nos dice por aquí, William Hernández, nos envía por aquí, una fotografía, vamos a ver, al parecer, que es uno de los, bueno, una de las obras, será, de la provincia, hermanas Mirabal, inconclusa, domingo, desde San Francisco, de Macorino, dice, buenas tardes, Blady, el presidente lo hizo, fue lo que hizo, fue el gracioso, para verse como un héroe, ante la población, y sacarle provecho político al tema, porque dijo esto, porque en julio, en la reunión de la asamblea, de las naciones unidas, Anilo, aprobó el pacto, y solo faltaba firmarlo, eso si no, se lo dicen al pueblo, pero finalmente, ahí está, lo más importante, es que República Dominicana, no apoyará, este pacto, al corte, al regreso, más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo, recuerde, que la agencia de viajes, García Travel, es la más visitada, por todo, agencia de viajes, García Travel, donde usted elige su destino, y nosotros, acercamos, la distancia, estamos ubicados, aquí en San Francisco de Macorís, en la Fran Grullón, próximo a Telenor, agencia de viajes, envío de paquetes, por Feder Express, a todas partes del mundo, y la reserva del hotel, a nivel nacional e internacional, la tenemos nosotros, el resort también, llámenos, 809-290-0420, o visítenos, próximo a Telenor, agencia de viajes, García Travel, usted elige su destino, y nosotros, acercamos, la distancia, Mamalupe Asadero, pizzería, el mejor ambiente, el más acogedor, para usted comer, usted no tiene que irse, para otro lugar, mire, quédese en la ciudad, porque somos expertos, en carne, Mamalupe Asadero, pizzería, calle Salcedo, casi esquina, 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís, está el mejor, el mejor restaurante, Mamalupe Asadero, pizzería, para comer bueno, exquisito, solo en Mamalupe, mire señores, ratifican prisión preventiva, contra acusada de matar a su pareja, de una apuñalada en Castillo, así que hoy, le fue ratificada, por tres meses más, la prisión preventiva, a Stephanie Luna, acusada de matar, de una apuñalada, a su pareja, Juan Anderson Santos Enrique, de 31 años, vamos a escuchar, lo que nos dice, el abogado, de la familia, de los tizos, y su madre, adelante, en el día, 11 de diciembre, se fijó la revisión, se fijó la revisión oficiosa, en contra de la imputada, Ana Stephanie Luna, oficiosa, exacto, la magistrada, entendió, que, con relación a un plazo, que no podía violársele, a la imputada, le otorgó 24 horas, a la imputada, demasiado larga, se le ha dado, porque se creen, que fueron dos mosquitos, que me mataron, y fueron dos hijos, que a mí me mataron, y mira como la cargan, sin esposa, desde que la subieron, me quedé observando, a ver si era, que se la habían quitado, en la escalera, y mire como la llevan, sin esposa, yo quiero saber, quién es que la está, protegiendo aquí, sin embargo, a nosotros, no tienen aquí, en este palacio, como una basura, no dejan pasar, ni siquiera una de mis hijas, para que me agarre, porque tengo problemas, en la pierna, yo quiero saber, quién es que está, protegiendo, esos tres asesinos, aquí, en el palacio, ya estoy cansada, mire, si yo hubiese sabido, que la justicia, era así, yo no vengo, y dejo la justicia, de Dios solamente, que actuara, la justicia de Dios, porque esto, es una barbaridad, sin esposa, la están trayendo, así era lo primero, y ahora otra vez, yo quiero saber, dónde se había visto eso, un imputado, subirlo sin esposa, bueno, ahí está, miren, en otro orden, en el mismo palacio de justicia, en el día de hoy, la joven, Sunilda Taveras, desistió, de su querella, contra el señor, Manuel, José Manuel Paulino, acusado de ser, el autor, intelectual, de haberle mandado, a lanzar, ácido del diablo, y donde se encuentran, preso por eso, los jóvenes, es Tomás Joendri Prito Paula, alias El Gordo, ahí está, y Eury, Giancarlos Negrón Rodríguez, esta joven, desiste, de la querella, contra el señor Paulino, pero a él, le imponen, una suma millonaria, en el día de hoy, ahí vemos las imágenes, escuchemos, el abogado Francisco, adelante. El día de hoy, nosotros, habíamos solicitado, el cese de la prisión preventiva, por el vencimiento, del plazo máximo, de la misma, que es de un año, el tribunal, ordenó el cese, como debió hacerlo, lo único, que le mantuvo, una prisión preventiva disfrazada, porque le puso, cuatro millones de pesos, a un ciudadano, que la misma víctima, ha desistido, en favor de él, y que ha dicho, que desistió, porque recibió, un resarcimiento, entonces, lo que significa, es que el tribunal, no aplicó, justicia, en este caso, de manera que, el tribunal no ha aceptado, el que se termina, bueno, ahí está, verdad, miren, en otro orden, y eran haitianos, a tiros, la mañana de hoy, en el sector San Martín, para atracarlo, así que, este haitiano, ahí está, vamos a escucharlo, como ocurrió todo, a mí, mi nombre, mi verdadero, en el sano, por la República Dominicana, no me conocí, falle, me atracó, me quité ese dólar, me dio un tiro, ¿dónde fue eso? ahí entra el jabochibor, ¿cuánta persona era? uno solo, ¿qué te dijo él? él me dijo, pasa ese dólar, digo yo, ¿qué será de la que va a pasar, si yo no te me pase ese dólar, ahí mismo me dio un tiro, me atracó, ¿no te lo llevó a llevar ese dólar? él lleva ese dólar, ¿a qué tú te dijiste? ¿qué tú haces? ya cuando yo hice dólar, yo lo veo, me dio el tiro, el pie de balata, y viene un motor ahí, yo lo dije, llévame para el hospital, por favor. ¿qué tú haces en el país? ¿a qué te dedicas? yo trabajo, vaina de podal, cacao, lo que sé, lo que parezco, porque tú sabes, cuando uno vive en un país, que no es suyo, tú tienes que hacer el trabajo, que tú hagas, para sobrevivir. tengo mujer, tengo hijos aquí, tienen... ¿llegaste a verlo, que te dio? sí, yo lo vi, yo lo vi, el muchacho que me dio el tiro. Ahí está el haitiano, herido de un tiro, hoy en el sector San Martín, y desfocado de su cartera, y celular, señores, el movimiento Patria y Soberanía, rechaza el pacto mundial, por la seguridad migratoria, ahí está la actividad, y vamos a escuchar, adelante. Rechacemos el pacto de maras, internacional migratorio, la organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual es un engendro, de los países capitalistas, capitalistas e imperialistas, quienes como buitres, están conminando, a todos los países del hemisferio, a la firma, del denominado pacto, para regular, entre comillas, y organizar la migración, para lo cual, tienen una sección pautada, en Marruecos, los días 10 y 11 de diciembre, del presente año 2018, dicho pacto, constituye, una guillotina, en contra de la soberanía, la autodeterminación, e independencia, de los países, más en el caso concreto, de nuestro país, República Dominicana, donde dicha conquista, es cuestionable, además, tenemos una frontera, insegura, por culpa, de la actitud, entreguista, bueno, ahí está rechazando, el pacto, el movimiento, este movimiento, miren, dice, recompensa, por dos llaves, de vehículos, marca Honda, y Chevrolet, llave inteligente, con control, favor de traerla, aquí, o llamar, anote este teléfono, 809-725-0946, dice, que será, una buena recompensa, quien traiga, esas dos llaves, inteligente, una Honda, y otra Chevrolet, no hay tiempo para más, gracias por haber estado con nosotros, mañana vuelve, la fuerza informativa, sobre todo.